José Hernández, juegas tu serie número 25 y será en el segundo partido de mañana. ¿Qué esperar para ese encuentro contra Chazú, un jugador que ya conoces bastante? Sí, he estado en muchas giras con Mauricio y creo que últimamente le está yendo muy bien, será un partido bastante duro, creo que no nos hemos enfrentado en cancha dura, creo que no nos hemos enfrentado en clay, pero bueno, las condiciones se emparejan mañana bastantes y ojalá dar lo mejor, espero dar lo mejor de mí y salir airoso. Por varias razones esta serie para ti es muy especial, contra Perú, que conoces a la mayoría de los jugadores, has estado compartiendo con ellos en el tour, estás en casa, la serie número 25, ¿qué significa todo esto para ti? No, es un gran honor representar a República Dominicana y más esta serie, cumplo la 25, que sea en casa, el público dominicano siempre ha estado conmigo en las buenas y en las no tan buenas, así que espero que mañana vengan, que los quiero sentir en cancha y compartir con todos ustedes este partido. Gracias Bebo y suerte mañana. Gracias a ti. Gracias. Gracias.